En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer invitamos a la proyección del documental sobre violencia obstétrica el 25 de noviembre a las 19 horas en la Plaza Jerónimo del Barco, Barrio Alto Alverde más información en Facebook Grupo Parto Humanizado en Córdoba invitan y organizan Grupo de Mujeres por un Parto Respetado Córdoba Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC Secretaría de Extensión de la Escuela de Trabajo Social de la UNC y Universidad Nacional de Córdoba